Muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales. En instantes les vamos a presentar a la investigadora, a la científica del año. Fue premiada ayer y tiene mucho que ver con sus trabajos el cáncer, el diagnóstico, afinarlo... ...y el diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer. Pero antes te quería hacer esta reflexión. Cómo nos gusta imaginarnos lo que van a hacer nuestros hijos cuando sean grandes. Pero te invito antes a que cuides, a que crezcan sanos y fuertes. Por eso te recomiendo que sumes a su alimentación el suplemento CN pediátrico... ...de Cibeles Nutrition, desarrollado para niños de 1 a 10 años. Les aporta energina, vitaminas, omega 3 y todas las proteínas que ellos necesitan. Y además, presta atención, no contiene ni lactosa ni gluten. Y hay una versión CN pediátrico plus para aquellos pequeños que precisan más energía. Consulta a tu pediatra por CN pediátrico o en tu farmacia de confianza. Y seguí a Cibeles Nutrition en Facebook, Twitter o Instagram. Y ahora sí, tenemos a la investigadora del año. Fue premiada ayer en el marco de Mujeres en la Ciencia de L'Oreal. Y es un placer presentar a la doctora en química, doctora Sonia Rodríguez. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días. Felicitaciones por el premio, felicitaciones por la distinción. Y vamos a precisar, vamos a tratar de ser lo más claro posible. Les cuento que esta investigación que ha hecho la doctora y un equipo de químicos tiene mucho que ver con lo que trabaja hace años el doctor Henry Engler en el CUDIM. Lo que ustedes han oído muchas veces, el PET, la tomografía por emisión de positrones. ¿Qué permite? Un diagnóstico más certero. El diagnóstico más certero por imagen de un cáncer, de localizarlo, de dónde está, de cuál es el tratamiento más adecuado, si hay que variarlo. Y también de enfermedades neurodegenerativas, particularmente la enfermedad de Alzheimer. Doctora, ustedes realmente empiezan y están trabajando en sociedad con el CUDIM, con el doctor Henry Engler y con todos los técnicos de esa institución, ¿no? Sin duda, sí. Sin duda, este es un trabajo en equipo, surge como una colaboración entre el CUDIM y Facultad de Química y realmente ha sido una oportunidad muy linda para nosotros de poder aportar a un centro como el Centro de Imagenología Molecular del Uruguay, como el CUDIM, que está brindando oportunidades que, ¿verdad?, antes no existían para nuestra población. Sin duda. Y ahora tenemos la posibilidad de realizar esos diagnósticos que tú decías aquí en Uruguay. Es la mejor imagen, ¿no?, la que se obtiene a través del PET y de la tomografía, ¿no?, ¿verdad? Sin duda, sí. Es una imagen muy acabada. O sea, yo, a mí me gusta una explicación que da Henry Engler algunas veces, que es, en realidad, lo que se hace con esta técnica, que no es invasiva para nada de la persona, es se le inyecta una sustancia que viaja por el cuerpo y que emite luz, digamos. Y se acumula en aquellos lugares donde hay, como tú decías, un cáncer, un tumor, o, por ejemplo, cuando lo usamos para enfermedades neurodegenerativas, en lugares donde están funcionando mal, digamos, el tejido. Y al acumularse en ese lugar, permite que el tomógrafo desde afuera vea y le permite al médico hacer un diagnóstico muy preciso de, bueno, dónde está localizado ese tumor, qué tipo de tumor es, qué dimensiones tienen, qué grado de avance está. O sea, eso dentro de lo que yo entiendo de la técnica, así dado que nosotros venimos colateralmente a contribuir desde la química hacia un servicio que es netamente médico, ¿verdad? Ahí está. Sabemos entonces, lo has explicado y lo sabe la opinión pública, lo que es el CUDIN, lo que es el PET, y entonces, ¿dónde entras tú? ¿Dónde entra todo el equipo de químicos de la facultad? ¿Apuntan a afinar el diagnóstico, doctora? Sí, en cierto modo sí, porque lo que nosotros estamos... El CUDIN me está trabajando en tratar de avanzar y tratar de abarcar más diagnósticos. Además de ser un centro de diagnóstico, es un centro de investigación. Sí. Y han tratado de afinar, digamos, por ejemplo, por ponerte uno de los casos en los que estamos trabajando. Sí. En cáncer de próstata se ha encontrado a nivel médico que hay una versión más agresiva, menos prevalente, pero más agresiva, y otra versión más tradicional, digamos, más que obedece bien a un tratamiento convencional. El químico, el doctor Eduardo Sabio, que dirige la parte de Radio Farmacia del CUDIN, y Florencia Zopolo, que ahora se doctoró en el CUDIN justamente como doctora en química, realizaron un estudio por cinco años con un fármaco, un radiofármaco, una molécula de estas que se le pueden inyectar al paciente, que permite diferenciar el cáncer más tradicional, digamos, de próstata, de estos... Del más agresivo. Del más agresivo. Y permite justamente ver el más agresivo y seguir el más agresivo. Y eso es sumamente importante para poder hacer un tratamiento acorde. Y justamente a ellos en este momento no se les está permitiendo aplicar eso en pacientes, porque digamos que hay que mejorar la pureza de ese fármaco. Y ahí es donde nosotros estamos haciendo una contribución, en tratar de obtenerlo con la pureza necesaria para que el Ministerio les autorice la administración en pacientes. O sea que, vamos a precisar a la opinión pública, es decir, toda esta investigación que está realizando el CUDIN y el PET, por ahora es exclusivamente en ratones. Sí, es así. Te pregunto, no está autorizada en humanos. No, recién. Y el trabajo que estás haciendo tú y todo el equipo de químicos, seguramente vamos a pensar en positivo, que va a permitir desarrollarlo en humanos, ¿es correcto? Eso es a lo que nosotros apostamos, justamente a obtener la molécula que se precisa en forma tan pura que pueda ser administrada a humanos sin ningún tipo de riesgo. Hay algunos antecedentes, poco antecedente en la literatura que hemos encontrado, que nos anticipa que en la ruta que estamos siguiendo creemos que a dos, tres años podemos ser exitosos de lograrlo. ¿En cuántos años? A dos, tres años. A dos o tres años. Bueno, vamos a estar muy de cerca. Vamos a hacer un seguimiento. Y obviamente que toda la opinión pública y toda la población de nuestro país, porque obviamente hablar de que se va a afinar el diagnóstico en el cáncer, en las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, es realmente maravilloso. Y además soña, como lo ha dicho muchas veces Henry Engler y otros técnicos, también el tratamiento más adecuado para ese tipo de cáncer o para el Alzheimer, o modificarlo de acuerdo al PET, ¿no? Sin duda, sin duda. En la parte médica yo no puedo aventurarme a opinar porque me queda muy lejos, ¿no? Pero nosotros lo que vemos es que sí podemos hacer una contribución desde nuestro lado, es aportar un granito de arena a lo que viene desarrollando el CUDIM. Ellos están trabajando en como en 10 versiones nuevas, digamos, de fármacos para afinar, como tú decís, el diagnóstico. Y nosotros ahí en lo que podemos ayudar es en la obtención de esas moléculas que se precisan para justamente ir a precisar diagnósticos en distintos tipos de... Pero sí, sí, tenemos una maravilla ahí frente al Estadio Centenario. Ah, absoluta. O otra maravilla frente al Estadio. Absolutamente, que es el CUDIM y la tarea fantástica que cumplen todos los técnicos encabezados, obviamente, por el doctor Henry Engler. Sonia, bueno, te vamos a invitar el año que viene y el siguiente y el otro. Como no, les cuento los avances. Porque no... Ah, ahí está. Lo que queremos y lo que quiere toda la opinión pública es conocer los avances, obviamente, en este afinar del diagnóstico, nada menos que del cáncer, la segunda causa de muerte en nuestro país y nada menos que de las enfermedades neurodegenerativas, particularmente... Sin duda, tienen peso en nuestra población. Tienen mucho peso, tienen muchísimo peso, como lo tiene también el Alzheimer. Sonia, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Grandes, grandes realmente. Y quiero que se las traslades a todo el equipo de químicos de la facultad. Sin duda. De nuestros vecinos. Estamos muy cerca del canal de la facultad de química. Fundamental lo que tú decís de trasladarlo a todo el equipo, porque si bien este es un premio que L'Oreal y UNESCO hacen para reconocer a mujeres en la ciencia, y que me parece muy importante, porque las mujeres estamos subrepresentadas en la ciencia, es destacar que todo trabajo científico es un trabajo en equipo. Es un trabajo de colaboración. Este es un equipo de 11 personas, muy interdisciplinario, de la parte de Radiofarmacia del CUDIM, de la parte de Química Orgánica, de Bioquímica, de Microbiología, de Facultad de Química. Es un equipo muy amplio y muy lindo. Otra vez, felicitaciones a todos por esta investigación fantástica. La científica del año ha pasado por desayunos informales. Damos vuelta a la página Compacto de TRC.